Si usted es usuario de Periscope y posee una cámara GoPro, ya puede usar su cámara para mejorar la calidad de los videos que transmite desde su teléfono móvil. Los pasados 25 y 26 de enero, GoPro y Periscope respectivamente, anunciaron la integración de funcionalidades para permitir a los usuarios de Periscope usar sus cámaras GoPro para emitir videos desde sus teléfonos móviles. Sin embargo, tienen una restricción. La cámara debe ser una Hero 4 Silver o Black y el teléfono debe ser un iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S o 6S Plus con sistema operativo iOS 8.2. Para transmitir, debe seguir estos sencillos pasos. Primero, instalar la aplicación GoPro en su teléfono móvil. Segundo, seleccionar el modelo de cámara que desea conectar. Tercero, enlazar vía Wi-Fi con su cámara. Cuarto, asegurarse de que la cámara GoPro esté habilitada en modo video. Quinto, abrir Periscope y hacer clic en el botón Broadcast. Sexto, seleccionar el ícono de la cámara GoPro y hacer clic sobre este para empezar la transmisión. Adicionalmente, se recomienda darle un nombre a la transmisión de Periscope y ajustar la privacidad de la misma. Después de iniciar la transmisión, puede alternar entre la cámara de su teléfono móvil y la GoPro. Para seguir transmitiendo sin correr riesgos de que se cierre o detenga Periscope, puede hacer uso del nuevo botón de candado. La GoPro guardará una copia del video en su tarjeta de memoria y ya que está ocupando la conexión Wi-Fi para enlazar la cámara, debe tener presente que todo el tiempo de la transmisión hará uso de los datos del plan que tenga contratado con su operador. Esta funcionalidad llega en un momento de crisis para el fabricante de cámaras digitales GoPro, después de que los resultados financieros de 2015 y en lo que va de 2016, desalientan a sus inversionistas, quienes además enfrentan a competidores de la talla de Sony o Samsung. Para Señal Informativa, John Ospina.